Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Perdonad la tardanza, pero es que estoy con un catarro fuerte, fuerte. Es para... Hoy os voy a contar una noticia que he leído en El País que me ha parecido muy interesante porque he hablado sobre esa pieza montones de veces, que es el Salvatore Mundi, ¿no? Salvatore Mundi de Leonardo da Vinci. El artículo en El País se llama Una copia deteriorada, muy deteriorada, ¿eh? De Salvatore Mundi de Leonardo es vendida por un millón de euros. ¡Un millón de euros! Y el precio de salida eran 10.000-15.000 euros. Fijaros cómo se ha multiplicado. Es que he llegado a la conclusión que hay fetichismo con Leonardo. Esta pieza no está hecha por Leonardo, ni de broma. Es más, es una copia de su Salvatore Mundi. Está hecha en 1.600. Lo que pasa es que en la antigüedad se copiaba... Cuando había una obra que era importante o gustaba mucho, se copiaba. Y era bastante habitual. Entonces, Salvatore Mundi ya se consideraba en 1.600 una buena obra para que haya más de 20 copias. Hay una hermitage de Leningrado, otro... Bueno, entonces vosotros decís, bueno, ¿y un millón de euros por una copia de 1.600 mal conservada? ¿Cómo puede ser? Y, bueno, tener en cuenta que Leonardo hay fetichismo en torno a su figura. Todo lo que tiene que ver con Leonardo alcanza cifras astronómicas. Es más, también me acuerdo que en el 2019 hubo una subasta de algo de Leonardo. Y también había Andy Warhol. Y entonces lo prepararon... Sí, lo prepararon... Pues fue la subasta famosa de 480 millones de euros de la Cristis, del Salvatore Mundi, el que se supone que es original. Yo tengo mi... El Prado dice que tiene sus dudas, pero no quiere decir nada. Y aquí sobre esta pieza, pues también he estado leyendo el artículo y tienen diferentes dudas. El Salvatore Mundi se supone que el original, cuando se expuso la National Gallery, a pesar por muchísimas manos, incluso por un coleccionista nuestro gaditano, en 1800, es que no me acuerdo cómo se llama, era una familia. Él era un liberal, murió con 52 años, él vendía tejidos y exportaba. Y Jerez, era de esa zona, era gaditano. Entonces tenía una importante colección y tenía muy buen gusto para el arte, que, claro, se fue diseminando. Y una de ellas, dentro de lo que es cuando alguien muere, se hace un inventario de las piezas que hay para venderla, tal. Y una de ellas era el Salvatore Mundi. Salvatore Mundi es la idea de Dios que mira como... ¿Cómo se llama? Durero. Se hizo una foto, hoy una foto, un cuadro a sí mismo, mirando de frente, ¿no? Como el Salvatore Mundi, que está con una bola. Lo ha puesto todo. Esto, ya he hablado muchísimo de ello, con una bola de cristal en la mano, o sea, símbolo del mundo, etc. Pero en este cuadro, como en el Salvatore Mundi, el primero, el que casi 480 millones que lo compró... Siempre me llaman. Lo compró el príncipe de la Casa de Saúl, el actual reinante, que tiene 32 años y tiene más poder que han tenido nunca los que han estado allí. Y, pues, van a estar haciéndole un museo especial, pues, como os he dicho, estuvo la National Gallery. La National Gallery había pasado por muchísimas manos desde la Reina Mariana de... Primero, porque es que... ¿Cómo se llama? Leonardo muere en la corte de Francisco I, porque había estado trabajando para los Esforza, de la Rover, etc. Era un... No sé qué sonido hay. Y al final el Francisco I, que la coge en su corte, porque tenía muchísima admiración por él. Y entonces, claro, el Louvre es el museo que más tiene, ¿no? Entonces, pasó también a la colección de Mariana de Francia y Carlos I, que fue el rey que depusieron los ingleses, porque la revolución burguesa en Inglaterra se da, en UK, se da antes que en Francia, 100 años antes. Y entonces esa moneda fue de nuevo, pues, dispersada por ahí, ¿no? Y ha pasado por diferentes manos. Y, de hecho, en el año 58 lo vendieron por nada y menos. Pero ha ido subiendo su precio. Bueno, y este cuadro, el de hoy, que salía por 10 o 15 mil euros, pues, ha vendido por un millón y pico en Christie's. Y ha supuesto, de toda la puja que había, que ha habido como, no me acuerdo, un millón o 700 mil, algo así, de antiguos maestros, pues, casi, casi la mitad o más ha sido este cuadro, que ha sido en noviembre, a finales de noviembre. Y entonces, esto sorprende muchísimo porque, mirad, está hecho polvo, es una... el Salvatore Mundi también ha tenido muchísimas restauraciones, porque Salvatore Mundi, el parado, decía que no era el original, que no era de Leonardo, que tiene toques de Leonardo, porque Leonardo, no os creáis que trabajaba solo, tenía un taller con gente. La primera época tiene unos discípulos que tienen un carácter más fuerte que la segunda época, pero se sabe perfectamente quiénes eran sus discípulos. Y este era un buen discípulo, pero, por ejemplo, en el Salvatore Mundi, el original, pues, tiene los ojos como muy apagados, tiene la cara muy plana. Leonardo era muy dinámico cuando hacía una obra, y se supone que el Salvatore Mundi está hecho en el... es coetáneo a la Mona Lisa, que la Mona Lisa, en el Prado, hay una copia de su taller, de un discípulo suyo, que además es una buenísima copia, ¿no? Entonces, Leonardo a sus discípulos jamás, hasta los 20 años, no les dejaba tocar los pinceles ni el colar, les dejaba trabajar con un... ¿cómo se llama? Un objeto punzante de plomo, que yo lo tengo también. Bueno, no los dejaba tocar, porque decía que necesitaban cierta madurez para abordar los colores. Leonardo utiliza, pintaba mucho con la base de la mano, y estudiaba muchísimo la composición. Leonardo, tengo que decir una cosa, pobrecito, lo tenía todo en contra. Nació en Da Vinci, habla montones de veces de él. Él era hijo ilegítimo de una labradora y de un escribano, que dicen en América, y un notario. Pero su padre lo crió con mucho amor, aunque él no pudo heredar los bienes de su padre, porque además su padre, el hijo que le quedó vivo, era el ilegítimo. Y después la madre también se casó con otro señor, no quiero saber nada. Entonces él era zurdo, gay, tenía síndrome de TDA, que es de hiperactividad. En fin, dejaba muchas cosas a medio hacer, tenía fama de eso, de ser un genio para dejar. Pero la verdad es que el legado que ha dejado es de un hombre renacentista, renacentista y por eso es como muy icónico. Entonces lo que se cree es que esta pieza, que valiendo 15.000 euros, valiendo nada, aunque sea de 1.600, pues una copia regulada, pues va a alcanzar posiblemente la especulación en Oriente, porque es muy icónico Leonardo, pues del orden 5 veces más, 5 millones. Y el que la ha comprado seguramente, eso es lo que cuentan los especialistas, que ahora os contaré porque lo he estado leyendo en el artículo del país, que seguramente se multiplicará por la cifra, pero bastante. He de decir una cosa, aunque estamos en época de recesión, que el sistema de libre mercado como el que tenemos, cada X tiempo tiene una recesión. Tanto es así que los cash flows ya se contabilizan, porque nunca hay un crecimiento indefinido. Siempre por algún motivo, por una guerra, como pasa ahora mismo con Ucrania, se genera una inestabilidad en los crudos, esto a su vez provoca inflación, etc. Entonces el crecimiento no era el esperado. Pero, sin embargo, el mercado del arte sigue no solamente bien, sino muy bien, porque a los ricos no solamente no les afecta la recesión, sino que la mayoría de las veces se multiplican sus bienes. O sea, las 100 familias en España que tienen todo, que son dueñas de todo, en la última recesión que hubo, no hay neta, en la anterior, incrementaron sin mover fichas su patrimonio un 25%, de locos, de locos. Pero bueno, Sarna con gusto no pica. Bueno, voy a contaros la pieza que se ha vendido por un millón de euros, y está muy dañada, la he puesto en mi blog. Y también os voy a decir una cosa, el original Salvatore Mundi está muy restaurada, porque los ojos son inexpresivos. Mira, el tema de restauración es algo que yo he estado en restauración, yo no soy restauradora, pero hice un máster de restauración, pero como os vengo de escultura, era de pintura mural, era pegar martillazos, etc. Entonces yo lo que me di cuenta es que los restauradores no tienen formación artística. ¿Qué queréis que os diga? Entonces, para ser un buen restaurador, o tiene formación artística, o es un churro, porque una cosa es que quite la suciedad, los barnices, el tal, más cual, y otra cosa es que sepan dar volumen a una cara. Es que posiblemente el Salvatore Mundi, el de los 400 y pico millones, no sabemos si es original o no, porque resulta que la cara se le ha quedado plana de tantas restauraciones, una restauración detrás de otra. Siempre cuando restauras tienes que pensar que va a haber otra persona que va a restaurar después. Con lo cual, eso dificulta. Tienes que utilizar productos que no degraden, porque si no la pieza irá perdiendo calidad conforme pasa el tiempo. Entonces, no se sabe, porque en Historia del Arte, por mucho que digan que el carbono 14, que tal, más cual, que eso lo usa más la arqueología, que ellos... Lo que hay son especulaciones. O sea, así es, especulaciones. Porque me puedes decir que mejor Leonardo tenía preferencia por determinados colores, determinadas composiciones, etcétera, etcétera, pero Leonardo, como el resto de artistas, está sometido a una evolución a lo largo de su vida y de adquirir, yo qué sé, nuevas formas, etcétera. Era muy lento trabajando y era maravilloso. Y bueno, el Salvatore Mundi, el original, no sabemos el caro si es o no es. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Esto es como las vacunas, los negacionistas, los que sí, en fin. El caso es que la han comprado a los árabes y lo tienen ellos, lo están haciendo a un museo. Bueno, voy a hablaros de la de hoy, la de la copia, que hay 20 copias que se han vendido por un millón y pico de euros. Bueno, la pieza está muy dañada, está atribuida a la escuela italiana de 1600, luego no puede ser de Leonardo, es posterior al artista, y varios expertos que el artículo ha consultado difieren sobre la calidad de la pieza. A mí me parece horrorosa, espero que os diga. Porque está como dibujada, no sé cómo decir. La obra de Leonardo siempre es más dinámica, pero es más sutil también. Esta está como marcada. O sea, porque el dibujo en pintura no puede ser porque crea como perímetro, ¿no? O sea, la pintura siempre son mezclas. Bueno, esta pieza, bastante dañada, de Salvatore Mundi y de Leonardo da Vinci, es vendida por más de un millón de euros una soba hasta online de Christie's el pasado 28 de noviembre, hace apenas 12 días. Su precio estimado era entre 10.000 y 15.000. Pensaban conseguir con mucha suerte. En la ficha técnica se especifica que la pieza, sin marco, es posterior al artista, pues eso ya lo sabemos. Bueno, era muy habitual en la antigüedad copiar piezas que consideraban buenas. Era muy habitual. Incluso Rubens, cuando viene a España, copia cosas de Velázquez, cosas... Era muy trabajador, ¿eh? Pero que es normal, te gusta algo, lo copia. Bueno, no tenían teléfono móvil para hacerle fotografía. Una de las características que a priori parece más disuasión y que atrás tira... Bueno, tras 11 días puestas, la expusieron en la web de Christie's. El último día se produjo una llave. Está sobre tabla, me parece que es alce. Pero la madera la han tenido también que restaurar porque el alce es muy inestable. Se produjo al final una especie de batalla entre gente que pujaba, gente con dinero, obviamente. En minutos las ofertas fueron escalando entre 10 y 15 mil euros y se ha pagado un millón y pico. Y el precio se disparó, pero todo lo de Leonardo se quintuplica. Bueno, el precio se disparó hasta más de un millón. ¿Qué es lo que ha ocurrido en todo esto? ¿Por qué una copia de Leonardo da Vinci llega a esa cantidad tan disparatada, que encima está mal conservada? Es fetichismo, ¿eh? Una vez más, como todo lo que rodea a este hombre, a este artista y el cuadro, hay más misterios que certeza. Las cosas valen, dice el derecho civil español, que me imagino que en el resto del país es igual. Las cosas valen lo que el mercado esté dispuesto a pagar por ella en ese momento. Porque siempre cuando alguien muere y tiene un patrimonio, dicen, bueno, se supone que esto en el mercado puede valer entre tanto y más cuanto. Pero algunas veces lo venden y sorprende porque vale menos o vale muchísimo más. De todas formas, las casas estas Christian Sutherford tienen una especie de ingeniería de marketing que son... Y tienen pocos expertos, ¿eh? Tienen muy pocos expertos en arte, no os creáis, muchas veces patinan. Bueno, hay que fijarse en los datos contrastables. Entonces, en el informe sobre el estado del cuadro que cualquiera puede descargar en la web de Christian, que aparece el tamaño, que es de 63,2 centímetros por 51, pequeñito, una cosita así por una cosita así, nadie menos. Pintado en un panel de alce, como os he dicho, no, alce no, álamo. También, que es un material bastante estable, endeble y fácilmente deformable, que lo han restaurado también. Eso es la ficha técnica, claro, para venderlo. Y Berner Depress, que es el restaurador independiente que firma el estudio, explica que tras un análisis a la luz del día y otro con rayos X, hay numerosas pequeñas pérdidas. Bueno, y sin rayos X se ven. Está lleno de desconchones por todos sitios. Es que mirad, son 500 años lo que tienen. Las pérdidas están en el traje rojo de Cristo, en la barba, bajo la cabeza, en el fondo, el cuadro, en la boca, en la bola de cristal, es que tiene una bola, que es el mundo, en la mano del personaje. Todos estos desperfectos son perceptibles en la foto que se incluye en la ficha del lote. Bueno, no hace falta ser un experto para poder constatarlo. Bueno, entonces este señor Depress concluye en su informe que, como la parte más importante del cuadro, no ha sido alterado el estado de conservación de la pintura. Puede considerarse con muy bueno. Bueno, vale. El hecho, la han vendido estupendamente. Mirad, tenéis que pensar que las casas de subasta tienen que vender. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Pues el que lo compre, que lo restaure como de la gana. Lo que no aparece en el documento de Salvatore Mundi es un análisis de los pigmentos, que es algo básico. En cuanto a la ficha del cuadro, que dice Cristis, si es la correcta, en 1600, no puede ser obra de Leonardo porque se había muerto. Y probablemente no saliera de su taller. Sin embargo, según el catálogo de la exposición que hubo en el Louvre de París de 2019, existían hasta 22 copias de Salvatore Mundi. O sea, como esta. No se sabe dónde está. En el 2019 hubo una exposición de Leonardo en el Louvre, pero porque el Louvre es el que más... Y hubo muchísima polémica porque se iba a vender el cuadro, el Salvatore Mundi. Es una preciosidad, aparte de todo. Y entonces la National Gallery había dicho que sí, que era de Leonardo. Entonces en el Louvre eran todos obra de Leonardo y decía que por favor que no se pusiera obra de Leonardo, sino obra del estudio de Leonardo y es que puede que sí, que puede que no. En fin, hubo una polémica tremenda. Pues yo creo que os he hablado de esto. Bueno, la que ha aparecido ahora, esta que ha emergido al mercado, podía ser una de ellas. No sé, o sea, eran nuestros falsificadores que estarán haciendo de la suya. O sea, falsificadores, ¿cómo se dice? Democratizan el mercado, son fantásticos. Me encanta. Bueno, no me hagáis caso. Explica Franz Solner, que es un alemán, no sé si es alemán o es suizo, que es historiador del arte, que es responsable. Este es especialista en Leonardo, porque he leído de él en otro sitio. Responsable de mantener actualizada el catálogo razonado del artista. Dice, podría ser muy importante porque la manga del brazo derecho está pintada exactamente igual que en el dibujo de Leonardo. Hay otro, Salvatore Mundi, con esta manga, una pieza perdida, pero de la que se sabe su existencia por foto. Estuvo en la colección Jambore, luego conocida como la colección Barsley, y que se limita a este par de comentarios al no contar con la información necesaria para hacer más conclusiones. En la ficha de Christie, esto lo dice este señor, aparece que el cuadro a la venta pertenecía a la familia del sur de Francia. No sé, porque Salvatore Mundi, el otro, el original, el que se supone que es original, que no lo sabemos, pertenecía al presidente del Mónaco, del club de fútbol, que se lo había vendido un ruso que decía que lo había engañado, pero después cuando lo vendió 400 y pico millones, 480, digo yo, madre mía, él había comprado una colección de mil y pico millones de euros. Una vez revisados los datos técnicos, empiezan las preguntas sobre cómo es posible que solo Salvatore Mundi, antes de venderlo, lo llevaron por Hong Kong, lo llevaron por todo el mundo, porque hay unos mercados emergentes de arte, gente con muchísimo dinero, no solamente en Oriente Medio, sino en Singapur, en Shanghái, etc. Es posible que solo esa pieza supusiera la mitad del total de la venta de todas las obras de la subasta, porque Salvatore Mundi se vendió esta copia por 1.062.000 euros. Y todos los lotes, como he dicho antes, se vendieron por 2.722.428 euros. Tengo que mirar alguna vela chuleta porque no me he sellado tantas cifras. Y bueno, y desde Christie, Francia, el dueño de Christie es el mismo de, ¿cómo se llama? Yves Saint Laurent, Loeuf y tal. Tiene que hay un común conglomerado de moda de lujo. Bueno, tiene también el Palo Chovecchio de Venecia. Francia defiende que se trata de una pieza de calidad de un autor muy demandador por el mercado del arte. Explica Christie. Leonardo da Vinci es una figura fascinante para muchos, incluso si se trata de copias tardías como esta. El fenómeno sigue creciendo. No solo hay que ver las ventas de las copias de la Mona Lisa. Es cierto, es cierto. Porque Leonardo no hay en el mercado, sencillamente porque es que eso se evapora. Mira, hasta las copias chungas las vende por un millón y pico de euros. Es de loco. Hay una firmada por Raymond Hopkins que se vendió en junio de 2021 por 3 millones de euros. Es de las copias, ¿eh? Diez veces más de lo que de su precio estimado de origen. Diez veces más. Porque todo lo que tiene que ver con Leonardo es fetichismo puro. Es un icono. La obra atribuida a Theodore Chussot superó 160.000 euros cuando su precio era de 50.000 y 70.000. Un coleccionista experto en los maestros antiguos, que prefiere ser anónimo porque en los temas de arte algún día os tengo que hablar, pero está lleno de arpías y arpíos, de secretos. Se mueve mucho dinero. Secretos y todo es secreto, opacidad, etc. Dice, corrobora lo que ha dicho Christy, dice, son locuras. Estos cuadros se convierten en iconos y la gente quiere tener copias de época. De alguna forma ya se hacía en el siglo XVII cuando los grandes coleccionistas encargaban copias de cuadros importantes a pintores de primera fila. No es un buen cuadro. Es un documento que indica que el cuadro original era importante porque ya en la época se hacían muchas copias. Bueno, no es un buen cuadro, como asegura el coleccionista, pero el precio final es pura especulación. Otro experto consultado por este periodista, el país, no está de acuerdo. Al otro lado del teléfono dice que le encanta, que le parece maravilloso, aunque solamente lo ha visto por el telefonillo. Dice, el cuadro es magnífico y eso que solo ha visto una foto en el móvil. Mira, para gustos colores, el tema del arte, ya os he dicho que no ha ido a opiniones ni aproximadas. Este señor, este experto, para que veáis lo encontrado que están las opiniones. En la opinión de este último dice que hay menos margen para especular con una obra de arte antiguo que con una de arte contemporánea. Aunque la venta récord por más de 300 millones de euros del Salvador Mundo y 380, en una subasta también en Christie, en 2017, denota que sí existe interés por los maestros antiguos. Old master, que dicen ellos. En un mercado donde manda la ingeniería fiscal perfectamente legal, que permite que los compradores permanezcan en el anonimato y además les garantiza beneficios fiscales. Dice, creo que el precio se debe a que han encontrado la atribución. Es probable que sea un seguidor muy importante de Leonardo. Os he dicho, fetichismo a tope. Los errores de atribución suelen ser bastante habituales en este tipo de ventas. Varios expertos consultados coinciden en que la gran descasa de subasta en ocasiones carecen de expertos, que os he dicho antes, expertos necesarios para adjudicar. Lo que tienen allí son gestores. Y entonces carecen de expertos para adjudicar y fichar correctamente la obra y trabajar con gran cantidad de piezas. Por el contrario, estos mismos expertos defienden que cuentan con los conocimientos y la experiencia para ver lo que otros no pueden ver. Es decir, a la casa de subasta le importa 33. Os resumo. Ellos quieren sacar la máxima tajada. O sea, con el tiempo y de lo necesario para contrastar, los buenos restauradores son capaces de identificar los slippers, los durmientes, en castellano. Os tengo que hablar también de los flippers. Es que hay una serie de metodología americana dentro del mundo de arte. Pero estos son slippers, que son obras que están mal atribuidas que realmente su... Como os conté el otro día de Bronchino, que realmente su autor es otro, que es muchísimo más caro y mejor. Bueno, con un precio de salida irrisorio y aún sin protección ilegal. Dice el experto, convencido de que se trata de una gran pieza, dice, lo restaurarán. Le pondrán la atribución y como todo lo que gira alrededor de Leonardo, que está de moda, le sacarán muchísimo dinero. Yo también lo pienso. ¿Cuánto dinero? Pues nadie lo sabe. Calculo que cuatro y cinco veces lo que han invertido. Lo van a restaurar. El otro coleccionista más estético coincide en el que el mercado asiático, los compradores ávidos de iconos, no tendrán ningún problema en pagar esa cantidad cinco veces más. Porque como dice el documental del Salvatore Mundi, el misterio de Salvatore Mundi, dice el mundo, del arte está lleno de gente que quiere ganar mucho dinero a costa de los ricos. Bueno, espero que os haya gustado y hasta mañana. Que os voy a hablar de Tintín. ¡Gracias!